¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Ahercil y estoy con mi amigo personal OJ ¿Qué haces Nico? Porque vamos nuevamente a juntarnos a hablar del último capítulo que salió hasta ahora de Better Call Saul Capítulo 6 Capítulo 6 de la sexta temporada sexta y última temporada de la primera mitad que está a punto de llegar a su final En el siguiente capítulo sabemos que llega la primera pausa comienza con unas patitas temblando de impaciencia que ya asumimos que tiene que ver con Kim Las hemos visto varias veces en diferentes personajes, la hemos visto con Kim cuando estaba cenando con este tipo Cliff cuando estaba en medio del plan para emabucar a Howard y lo hemos visto a Howard también Ah, lo hemos visto a Howard, tenés razón En el capítulo anterior Están todos impacientes en esta temporada Sí, creo que nosotros también Nico Llegando Creo que eso tiene que ver también con el público Sí, al final Lo vemos también a Gustavo Fring impaciente El único que no es impaciente es Jimmy 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 vive la vida a pleno El queridísimo Sleeping Jimmy está re en la suya re tranquilo Van a pasar muchas cosas muy interesantes en este capítulo Sí, sí Muy interesantes Como siempre antes de empezar que de hecho ya habíamos empezado pero debemos avisar que todas estas conversaciones que hacemos son puro spoiler puro spoiler Así que no las vean si no vieron el capítulo no escuchen esto si no vieron el capítulo Arrancamos con unas patitas temblando Y no sé si no la pequeña Kim Y vimos una niña que no sabemos todavía qué es la pequeña Kim Sí, te das cuenta la actriz es muy parecida a Kim Sí, la eligieron muy parecida Y la cuestión es que lo que ocurre en esta escena es que un policía la encontró lloreándose dos boludeces y la madre la recaga pedos Una situación medio como el capítulo ese de los Simpsons Exactamente La misma situación Es un Tom Brody Sí Está Kim ahí con cara de secuencia porque se choreó dos billuterí nada más Y cuando se van del lugar resulta que todo era una truchada de la madre Exactamente Como que la madre hace que Kim funcione como distracción o algo por el estilo para poder chorearse un par de cosas Y la madre de Kim no es sino un Soul Woodman Claro Para el mundo de Kim Es una especie de Soul Woodman mujer Acá pasa algo que por ahí es importante o que por lo menos es alarmante para nosotros alarmante en el sentido no de peligroso sino en el sentido de que desata nuestra alarma Sí Que es Acá ellas se van en un auto Le regala ¿Qué es lo que le regala? Una Una de las billuterí que se había afanado Ah una de las billuterí que se había afanado porque eso me lo perdí Unos aritos Unos aritos Le regala a la madre que obviamente son choreados y cuando se van vemos que el auto tiene una patente de Nebraska ¿Qué pasa con Nebraska? Shin que es la nueva identidad de Soul Woodman que es a su vez la nueva identidad de Jimmy McKeel Está viviendo en Nebraska Vive solo por lo que hemos visto Pero bueno vive en Nebraska y acá hay una conexión ¿Significará algo más profundo? No tengo idea Veremos Nico No habíamos visto a la pequeña Kim ¿No? No habíamos visto nunca a la pequeña Kim Pero sí habíamos visto al pequeño Saúl en un comienzo del capítulo Ah, sí que tenés razón Creo que vimos al pequeño Saúl Al pequeño Saúl con el hermano Creo que sí Tenés razón No me acuerdo muy bien qué pasaba Sí, como que hay ciertos flashbacks muy específicos a cómo se formaron como personas Sí, sí, sí Empieza la serie con la introducción qué sé yo los títulos y aparece en unos primeros planos de Howard en su rutina matutina que se lustre la gota con una máquina medio Gustavo esta medio Gustavo pero más goma más goma más goma y te muestra que tiene una vida bastante insulsa como tiene de todo pero es aburridísimo el chabón y llega la esposa y luego se está haciendo un café aparece la mujer y nos damos cuenta de que el café no es para él sino que es para ella acá pasa algo que es interesante que es que él deja el café en la mesa y le pone un diseño como de un símbolo de la paz muy imbécil tremendo ahí hecho con la espumita del café y la mina pasa por al lado y la mina lo primero que hace es pasar el café a otra taza a una taza térmica no yo no lo había notado destruyendo el símbolo ese de la paz tipo básicamente le está diciendo que es un pelmazo tremendo y acá están hablando de algo que tienen que hacer para tienen que hacer una recaudación de fondo y Haworth le dice podemos ir los dos podés ir vos o podés ir yo también le dice no es Haworth y yo y Haworth le dice sería más fácil si vamos los dos y dice no voy a ir yo y después pasa otra cosa que también rara es interesante que es que le dice está el día ah sí le habla de que está haciendo algo con Jimmy McGill que está resolviendo lo de Jimmy que le dice que cree que está empeorando que es posible que claro ahí le aclara es posible que veas o escuches cosas sobre mí pero tenés que saber que son todas mentiras pasa lo que pasa yo me estoy encargando y después la mía le dice que el fin de semana o algo va a ir a lo de tales personas que va a tener toda la casa para él encima suena como que son personas en común que tienen ellos y le dice muy cortante voy a juntarme con tales y le dice vas a tener la casa para vos solo como que se la deja muy cortante para que él no pueda decir yo también puedo ir o que se yo se la deja se la hace entender muy bien acto seguido Howard está mirando unas fotos unas fotos tomadas por el por su espía privado por el espía privado que no muestran que pase nada raro lo único que muestran es que Jimmy en una saca como 20 Lucas Verde si y eso es raro el detective le dice no hay forma que pueda conseguir esa guita claro le dice esto es extraño como que es absolutamente inusual que ocurra algo así no es normal Howard le dice no hay forma legítima si no hay forma legítima claro pasamos siguiente pasamos a uno de los momentos clave de este capítulo me parece un momento más interesantes el veterinario un veterinario que está atendiendo a una pareja un perrito que se llama Fernando que me causa mucha gracia pobrecito el tipo termina de atender a estos clientes se va para atrás donde vemos otra especie de como un paralelismo con con Gustavo Fring me parece un mismo edificio dividido en dos actividades que son una fachada este veterinario nunca apareció este veterinario yo creo que nunca apareció al menos no lo recuerdo hablan de cosas medio extrañas porque tiene una charla se entiende que el tipo está haciendo algo que es raro el tipo además algo que me causó mucha ternura es que le dice yo lo hago por ellos le señala un cartel lleno de fotos de perritos es increíble ojalá que este tipo termine bien está Jimmy en la camilla está Jimmy sentado una camilla están haciendo algo rarísimo están hablando en este momento y le dice no que yo tengo mi cuadernito negro de clientes dice el jabón viste que tienes anotado todo si lo tengo anotado lo puedo ver le dice Sol abren el cuadernito y pasan dos cosas que son muy interesantes la primera es que el cuadernito está presente en el plano de como se dice la primera es que el cuadernito negro está presente en el famosísimo ya plano del allanamiento a lo que parece ser el palacio de Sol Goodman el montaje con el que empezó esta temporada del principio de temporada está entre las posesiones de Sol Goodman el cuadernito había replay value Nico evidentemente hay mucho replay value y voy a reiterar lo que ya he dicho voy a reiterar lo que ya he dicho en ese plano está todo lo que va a pasar esta temporada está la información sobre todo la segunda pieza del rompecabezas del universo Breaking Bad Better Call Saul es la tarjetita del servicio de reparación de aspiradoras de aspiradoras lo cual muchos empezamos a conjeturar que por ahí tal vez viene la mano con el futuro de Kim si porque es Kim quien encuentra la tarjetita si y creo que se la curte la tarjetita no estoy seguro yo estoy yo pensé lo mismo que vos no mostraron si se la curte o no pero hay gente que dice que se la afanó que se la guardó porque en ningún momento se ve que la haya dejado adentro del cuadernito podemos analizar esta teoría por un momento Nico si como se suponiendo que Kim eventualmente desaparezca tenga que irse tenga que irse como llegamos a ese punto por qué razones por qué razones habría de irse Kim hay quilombo con Howard yo estoy pensando cada vez más que Lalo no se va a volver a encontrar ni con Kim ni con Jimmy yo creo que sí si no para qué están contando esta historia Lalo va a morir Lalo va a morir Lalo va a morir y por qué en Breaking Bad cuando cuando Saúl menciona a Lalo habla como si estuviera vivo porque tal vez no sabe si murió o no o porque eso no quita que se vuelvan a ver que supuestamente murió que fue con la masacre esa de la casa de los Salamanca y por qué no va a supuestamente morir otra vez le quedó el trauma cuestión quizás Kim se tenga que ir Nico quizás Kim se tenga que ir o Sol Goodman va a usar va a usar los servicios en algún momento capaz que yo creo que tal vez pareciera que a través de este personaje que es el veterinario y su cuadernito Sol va a conocer contactos tal vez importantes y es más que probable que este sea el nexo con el con el reparador de de aspirador de aspirador si 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 bueno no tenía un compañero de colegio que era igual este tipo victoriano se llamaba que nombre inusual no no va a parecer entonces no sabemos no sabemos capaz capaz que ya lo filmaron viste con esta gente nunca se sabe nunca se sabe volvemos a la veterinaria entonces la cuestión es que el tipo le dice Sol como que le tira una onda de por qué vas a abandonar esto si te está dando guita son ingresos pasivos le dice muy trucho ese chabón el tipo el veterinario medio que se está yendo el veterinario está terminando el cuadernito el veterinario está terminando pero no se los dio al cuaderno no se los dejó al cuaderno no se los dejó no no le dices te lo podés quedar no 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 le dice hace lo que quieras como que se lo deja para que mire después se lo devuelve ahora lo que pasa es que el tipo le puso unas gotas o algo o algo en los ojos yo recuerdo que lo puso con los ojos si si a Sol que cuando se mira ve que tiene los ojos redilatados ¿qué está pasando? después o sea no se no se explica en todo el capítulo no esto ¿por qué es eso? me parece que va va a ir para adelante con todo el tema de este plan maestro que probablemente llegue en el capítulo que viene y sí me parece que yo voy a voy a retractarme de que en el primer en la primera pausa de esta temporada vamos a terminar con la cara me parece vamos a terminar más con la cara de Lalo o con algo que tenga que ver con Hawa me parece que va a ser el final de la mitad de la temporada además ojos dilatados y cocaína van de la mano va a ser la concreción del plan maestro si lo sabremos sobre todo después de cómo termina este capítulo que es muy fuerte bueno siguiente plano en el juzgado Cliff el viejo Cliff entra y ve a Kim en acción como está salvando a un chaboncito que lo salva muy bien a un pobre viste haciendo la acción que lo está haciendo de la suya salvando gente que no tiene cómo lo salven porque son pobres o porque son discriminados por su raza o lo que sea y después Cliff la lleva afuera le hace una serie de preguntas sobre cuánto está ganando viste sobre esto que lo otro y le ofrece un puesto digamos en algo súper importante en un proyecto particular muy relacionado a esto que le gusta hacer en una fundación la fundación Jackson no sé cuánto que dice que financia programas de reforma no sé judicial o algo por el estilo y la invita a una primera reunión o una primera conferencia importante claro le dice que vamos a tener este programa acá nosotros también y que él quería hablar con ella de eso le tiró un palo un muy buen palo le tiró acto seguido Kim va directamente a la oficina de Sol Goodman que ya está comenzando a verse a tomar forma exactamente entra a la oficina de Sol Goodman que está empezando a ser decorada y hace unos elogios que yo no sé si son sinceros o no 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 lo saben porque no lo saben la secretaria de Saúl se gastó un montón de guita se gastó un montón de guita pero ella se hace lo que quiere esa era una de las condiciones para entrar a trabajar de nuevo y a Máquel le dice que es elegante yo le dice si todavía estamos trabajando en la parte de atrás ya sabemos como es la parte de atrás que es lo más grasa del mundo con esas columnas falta una fuente le dice que la vamos a ver en break lo felicita por el casamiento y le dice algo muy gracioso que es ya contrataron a alguien para hacer como que le tira un palo a ver si ella puede ser la que haga la decoración del festejo y Kim le dice no que no van a festejar nada que fue todo muy discreto y que se yo mientras tanto en la habitación de atrás que todavía está en construcción antes de que Kim entre lo vemos a Jimmy que sigue como decías vos recién trabajando en el plan maestro con estos personajes hermosos el equipo de filmación el de anteojos era un chabón para el que laburaba yo me dijo que era amigo de él ¿cómo? un chabón para el que trabajaba yo dibujando era amigo de ese pibe la cuestión es que estos tres personajes hermosos son los pibitos los estudiantes están como maquillando un chabón que me encanta la relación de Saul Goodman con esos tres pibes ¿de dónde los sacó? y que además los tiene siempre ahí a mano los pibes te das cuenta que también están como tratando de hacer lo que puedan con la suya y siempre caen en que les pague este chabón siempre están disponibles son unos personajes hermosos los chabones y están maquillando un viejo hay todo un tema con algo que es parte del plan que es este juez Casimiro creo que se llama que no sé si contratan un actor que calculo que lo va a representar pareciera algo así no sé cómo va a ser la conexión con Howard pero cuestión que le están eligiendo un bigote están eligiendo un bigote para un tipo para hacerlo parecer a este juez el actor este el tipo que va a ser del juez es medio personaje porque le dice yo quiero improvisar y Kim le dice vos mantenete con el guion para estar todo bien porque creo que lo que pasó después con lo que muestra más adelante es para una sesión de fotos no es para una filmación me parece o al menos no se muestra tan claramente eso Kim le cuenta sobre lo que tienen que hacer no sobre lo que tienen que hacer sino sobre la oportunidad que le llegó y le dice algo que me causa mucha gracia que le dice tengo esta reunión pero el único problema es que es en el día D es el día D le dice y Sol le dice no tenés que estar presente en el día D viste tipo anda tranquila si que paralelismo con Howard no? interesante esto una pareja que tiene que hacer cosas por separado no? no lo he pensado se me ocurre ahora por ahí no sé si será a propósito o no? pero que loco quien está con que diferencia uno si ahora hablamos de esto no digo ya le hago un toque con que diferencia se tratan las dos parejas no? con el asunto de que algo que tengan que hacer los dos lo tenga que hacer uno solo viste unos lo lamentan y festejan que el otro tenga algo para hacer mientras que los otros insípidos están juntos no sé por qué no tremendo no lo había que interesante siguiente plano estamos en un bosque nos vamos al bosque con un tipo que está cortando leña que cuando lo vi por primera vez le digo le digo a Kuki oh que lindo viste que lindo estar ahí como que me resultó una escena muy apacible un momento muy lindo estar ahí yo estaba perdidísimo de hecho me hace acordar obviamente que yo pensé que era uno de los alemanes desde el principio no van a meter personajes nuevos no van a meter un filtro azul si están en Estados Unidos y me hizo acordar mucho la casa de mi abuelo boludo esto que es un bosque así de una hectárea es igual boludo y dije que lindo estilo de vida mirá lo que es eso a uno de los alemanes efectivamente aparece un auto del cual baja Lalo Lalo el chabón le dice el loco que hondo es de propiedad privada como se empieza a perseguir si y se va corriendo Lalo le tira si un par de cosas muy específicas Lalo le empieza a cagar a tiros algunos tiros entre el forcejeo y que se yo que mierda Lalo termina cortándole una pata al chabón le corta una pata lo arrastra a no van directamente a un como un granero a una especie de granero acá es cuando Lalo le le corta la pata al chabón mediante una trampa muy sucia porque él es sucio boludo él es sucio Lalo se hace el herido porque el chabón le pega un tiro no le pega con el 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 le quiebra una costilla dice con el lado no filoso del hacha muy mal este chabón le dice tengo que preguntarte unas cosas sobre Gustavo Frink quiero saber que está construyendo el loco le pregunta como me encontraste y le dice bueno por el la etiquetita esa lo llevo hasta ahí le nombra la esposa del tipo este y la escena termina con Lalo tenemos que hablar claro le da el cinturón le dice que se haga un torniquete porque se va a desangrar gente porque se va a desangrar tenemos cosas de las que vamos a hablar tremendo Lalo con un ancha siguiente plano volvemos a la a la oficina a la oficina de Sol Goodman rebosando no sabría no sabría si acá hay hay un primer plano muy interesante una mano toda tatuada que no sé si es una referencia a algo por ahí yo pensé que era pensé que era Dani Trejo ¿te acordás del personaje de Tortuga? pero creo que no porque se ve que hay una barba blanca muy estupida hay muchos personajes yo creo que no que no sé si hay alguna conexión no sé si alguien la descubrió yo no y no me dediqué a investigarla tampoco le vemos a la secretaria de de Saúl que está insegura con algo que le pidió que haga que le dice no sé si quiero hacer esto o no esto es legal le pregunta un par de cosas y Saúl está con un cliente que es como un quemado y acá pasa algo que es terrible se van para afuera que le dice encima acompáñame a la sala de conferencia le dice una cosa así y se van afuera a lo que él le chamulla y le dice ya sabés lo que te pago viste como hacelo no va a pasar nada agarra vemos el cajoncito lleno de celulares desde ya este momento así que le dice una que es muy buena hacerlo que te pago que mucho cobra tiene mucho por hacer chamullando hermosamente como siempre Sol Goodman y el plan es llamar a esto de los viejitos llama haciéndose pasar por la hija de uno de los viejitos a HHM si para sacar una data para sacar una información de un código para una videoconferencia o no algo así o algo no sé si es una videoconferencia me estoy confundiendo con nuestros tiempos no tendría sentido que es una videoconferencia estamos en el 2007 2008 la cuestión es que le pide un número pero es un código para asistir a una conferencia para asistir a algo para acceder a un lugar que requiere un código muy gracioso que Jimmy cuando le dan el código a la mina se lo dibuja en la mano con una lapicera es un genio la mina muy secuenciada ahorita se ríe así y ahí termina la escena esa acto seguido pasamos a Mike que ya está en la lavandería Nico en la lavandería esta lavandería no sé si nunca sub no recuerdo si ya existía antes de que construyan el me parece que no el pozo o si ya directamente la pusieron en marcha para mí la metieron arriba del del pozo una vez que estuvo terminado si no estoy seguro igual pero y cuando Mike va a este centro de operaciones está este Massive Attack como le decimos a nosotros el guardia de gas el chupabergas de gas que lo gorrea le dice que haces acá porque no estás en tu casa y Mike le tira una muy corta y le dice se la pone así enseguida estamos escasos de personal y tuve que venir acá porque usé mi criterio el chupo le dice mirá si Gustavo tiene problemas conmigo él sabe dónde encontrarme que sabe dónde encontrarme si vos tenés problemas conmigo yo estoy acá le dice si se le tira esa muy corta muy a lo Mike le dice mis chicos están ocupados en estas cosas están ahí en la casa de Gustavo Flynn viste están en un par de lugares vigilando y le tira esa si tienes un problema acá me tenés yo tengo una pregunta de Massive Attack ¿aparece en Breaking Bad? si es el que es el que mantenía a a Jesse cuando Jesse le dice no que no voy a trabajar y que el chabón agarra y empieza a volcar todas las cosas si mientras lo miraba a Jesse si está en y ese es el que lo que le navajea en el cuello con un cuta no me acuerdo como moría el Massive Attack si es que moría la verdad que no lo recuerdo pero estamos seguros que es en Breaking Bad acá dice calle Alameda que es lo que Mike dijo recién los muchachos están en Alameda y acá hay algo también interesante que habla sobre cómo está manejando Mike su estilo de vida que es tiene a la a la nieta que está jugando enfrente a su casa ahí está en una ventana si llama por teléfono usa unos binoculares y sale la nieta enfrente de esa casa a mirar las estrellas a mirar las estrellas en la guía le dice mira tal estrella mira tal otra qué sé yo después le habla la madre que vendría a ser la viuda de su hijo y le dice cuándo vas a volver como que a parecer le está diciendo que está en otra ciudad en otro país no sé dónde mierda y le dice cuándo me están pagando me están pagando algo que vale mucho la pena por todo el trabajo que estoy haciendo terrible es ahí lo que me hizo a mí ver sobre Mike boludo como que me dijo me dejó pensando muchísimo ese plano el tipo perdió todo el tipo es un es un tipo que perdió su alma directamente lo único que tiene es a su nieta es a su nieta a su nieta y a la o lo que sería como si es como su hija digamos claro que es más o menos básicamente su hija es el único nexo que le queda con su hijo y qué sé yo lo único que le importa es el bienestar de esas dos personas no le importa nada más por eso es tan frío todo lo poco que le quedó de amor lo tiene depositar en esas dos personas el resto es ladrillo 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 un tipo que está completamente solo Nico estas dos estas dos chicas madre e hija no aparecen en Breaking Bad si aparecen en Breaking Bad si aparecen si boludo como que no no te acordás que él les dejaba la guita a la nieta no me acuerdo si la plata esa quedaba en manos de la nieta en una caja de seguridad que él siempre ponía plata o si Walter les cagaba todo y se llevaba la plata porque Walter cagó muchas cosas Heisenberg hizo mierda mucho se mandaba cagada boludo y creo que Walter le cagó no me acuerdo si Walter le cagaba o no la vida a Mike interesantísimo eso el personaje Walter bueno interesantísimo boludo siguiente plano la casa del matrimonio más amado McGill Wexler de todo México donde están revisando el plan maestro no falta nada no falta absolutamente nada estamos a un día del día de Nico Kim se va a hacer lo suyo y Jimmy va a llevar a cabo y acá vemos que tacha una partecita que es como bueno ya esta parte está cumplida y acá le dice vamos a brindar a donde querés ir a brindar a la playa de Bomaja creo que es donde queda HHM me parece re jugado de parte de ellos brindar ahí muy por la cara hermoso se sientan ahí hacen un picnic con un vinito una mantita y brindan yo me pregunto todavía los están siguiendo la gente de Gustavo la gente de Gustavo probablemente pero con ellos no corren ningún peligro porque ellos simplemente están buscando que aparezca Lalo así que a ellos no les va a pasar nada el detective privado la gente de Gustavo no va a entrometerse para cagarle a su plan maestro les chupa un huevo exactamente de hecho mejor si no se meten porque no levantan la perdiz mientras más fantasmas sean mejor el tema es que pasa si los está mirando en este momento el pelado el pelado es el detective privado de Howard no lo sabemos no lo sabemos no nos han dado indicios si después de este brindis acá pasa también algo que es muy llamativo que tiene que ver con toda esta serie algo muy presente que Jimmy va y quiere comprar este tequila el zafiro ya el día de claro ya el día de es esto va a comprar un brindis por adelantado donde el brindis es esta carísima botella de tequila creo que es que se llama zafiro que viene con el corchito que vimos también en otras temporadas y en la escena que abre esta temporada un corchito que es un corchito muy singular que representa la relación de Jimmy y Kim en cuanto a esa afición que tienen por por las estafas si lo que los une esa cosa que tienen adentro suyo que los define y lo va a comprar 4.95 la botella carísimo hace la cuenta cuando está a punto de comprarlo mira Kim ya a todo esto está yendo a su reunión cuando vuelva de su reunión ya va a estar todo hecho su plan maestro ya va a estar concretado y en la caja cuando está haciendo la cola va a pagar mira por televisión y quien aparece el juez el juez que ellos estaban ah no lo mira en televisión está ahí parado convenientemente se encuentra con el juez que tiene un brazo quebrado tiene un brazo quebrado tiene un yeso se está llevando un salamín se está llevando un ay no me salió la palabra y ese plano buenísimo se va la cámara con el juez cuando lo vemos el juez la cámara se queda con él y cuando el juez se está yendo gira la cámara y vemos que lo que ha quedado de Jimmy es la caja del zafiro del zafiro y nada más sabemos que se fue puteando en el auto desesperado evidentemente van a hacer una foto salvo con este con este actor ahora nos damos cuenta claro de que fue todo lo que pasó porque la llama a Kim nosotros decimos que mierda está pasando que onda y le dice el mercado de encontrar con el juez tiene un brazo quebrado tiene el mismo bigote todo pero tiene un brazo quebrado en todas las fotos que estamos el loco está sin el brazo quebrado Kim la vemos en el auto camino a su gran reunión ensayando más o menos lo que va a decir repasando algunas cosas cuando la llama Jimmy le cuenta lo que pasó miran las fotos a lo que él le dice listo abortemos abortamos a lo que Kim acá es este es el momento sí es lo terrible porque te hace pensar mucho en loco que quiere Kim quien es Kim está a punto de una reunión que es importantísima además por por el camino correcto y dice no esto va a ocurrir hoy no vamos a abortar nada y pega un volantazo vuelta en U cruza el medio de la carretera y se vuelve de nuevo para concretar el plan de la trucha esta que van a hacer le da prioridad a eso antes que a su reunión con Cliff y eso es terrible porque ahí termina el capítulo ahí termina Nico ahí termina el episodio así como empezó con la pequeña Kim entonces capítulo que viene es el gran final es el gran final de la mitad de la temporada que carajo va a pasar va a tener que ocurrir el plan maestro si o si porque es lo próximo que tiene que ocurrir de ahí las repercusiones que pueda tener hay que ver si les va bien o mal que repercusiones va a tener que va a pasar con Howard acá tenemos mirá un avance vemos a Gustavo sonriendo a Jimmy corriendo a alguien espiando con unos binoculares alguien grabando algo con un cassette Howard y la foto del hermano la foto de Chuck Cliff con cara de secuencia Jimmy con cara de secuencia los actores un gotero Lalo Lalo y un timer bueno no sé nada de lo que puede llegar a pasar a raíz de ese avance pero bueno muchas cosas pasaron muchas piezas del rompecabezas que están empezando a tomar lugar sobre todo del rompecabezas que es la escena de apertura de temporada si tendremos un corte la semana que viene la semana que viene vamos a tener un corte y bueno yo creo si que va a haber o sea lo de la próxima semana va a ser un parate importante casi como un final de temporada en términos de las historias Gustavo no apareció en el capítulo de hoy veremos si tiene algo reservado no creo que cierren todo lo de Gustavo en el capítulo que viene no todo no porque evidentemente en algún momento va a volver Lalo probablemente van a cerrar lo de Howard o van a dejar un punto y aparte un punto y aparte con el asunto Howard y recién lo vimos en el preview que estaba mirando un retrato de de Chuck y con Lalo creo que lo que va a pasar simplemente va a ser que va a ser un punto de partida la segunda parte claro Lalo va a tener algún tipo tal vez de información nueva que le va a permitir que vamos a saber que está a punto de demandarse si si es lo que yo creo que va a pasar en el capítulo que viene con Kim no tengo ni idea con Kim nunca se sabe creo que nadie sabe que es lo que va a pasar con Kim en el capítulo que viene ni con la serie ni nada sabemos que tiene porque sabemos que acaba de básicamente tal vez renunciar a una oportunidad porque estas oportunidades que surgen nos surgen dos veces sabemos que si todo falla Nico Kim tiene una tarjetita sabemos que está el cuadernito ese no creo que ese cuadernito aparezca en el capítulo que viene no creo que sea necesario pero bueno esto es el capítulo 6 y nosotros vamos a estar esperando el capítulo 7 y como venimos haciendo con todos los capítulos vamos a hablarlo a charlar con ustedes sobre esto a disfrutar del fin de una era ni lo digas Nico si les gusta este podcast y quieren estar al tanto de los nuevos capítulos les vamos a pedir que se suscriban al canal y que activen la campanita porque a veces youtube no te avisa las actualizaciones nos pueden seguir también en nuestros instagrams que están ahí en la descripción del video y si nos quieren hacer el aguante compartan el canal y el video con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Saul mientras tanto nosotros nos estamos viendo la próxima Better Call Saul